Al parecer, los peloteros de las grandes ligas no quieren parar con el uso de sustancias ilícitas. Y por lo que vemos, MLB tampoco parará con las suposiciones por esa práctica que está severamente penada por ellos mismos. Y es que este pasado lunes, las grandes ligas anunció que tres jugadores están siendo suspendidos por el uso de esteroides, entre ellos, dos jugadores dominicanos y uno venezolanos. Estos son los dominicanos Richard Rodríguez y Dani Santana y el venezolano José Rodón, quienes fueron suspendidos por 80 partidos por violación al protocolo de sustancias para mejorar el rendimiento. Santana viene de unos años muy desastrosos, inundado de lesiones, por lo que no pudo tener muchos juegos ni un buen rendimiento ofensivo. Mientras que Richard Rodríguez tuvo un año muy respetable con los piratas y con los bravos de Atlanta. Actuales campeones de la serie mundial, con quienes dejó efectividad de 2.94 en un total de 64 entradas como relevista. José Rodón, por su parte, quien viene de su más larga y mejor temporada luego de jugar 63 partidos. Dejó averaje de 2.63 y OVP de 3.22, pero tras violar la política de dopaje, también se une a los dos dominicanos. Ahora, tras ser suspendido por esos 80 partidos, es muy probable que al cumplir esa sanción se le haga difícil conseguir trabajo tras no estar asegurados con ningún equipo, a excepción de Richard Rodríguez, quien viene de una muy buena campaña. Y muchos se encontraban bastante extraño que aún estuviese sin equipo, pero según varios reportes, estas pruebas fueron tomadas antes del cierre de MLB en diciembre, pero no podían anunciar los resultados debido a que la MLB no anunciaría medidas disciplinarias en el cierre, siendo estas las primeras suspensiones bajo el programa de drogas de las grandes ligas desde que el jardinero Ramón Laureano de los Atléticos de Oakland fue castigado también por 80 juegos. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marvín Moreta y esto fue Infantysport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!